Música Bueno, buenas tardes. Estamos acá con el profesor Julio César Nefa, licenciado en Economía Política por la UBA, Universidad de Buenos Aires, y doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, con una especialidad en Economía del Trabajo, por la Universidad de París I, profesor de reconocida trayectoria para todos aquellos y aquellas que estamos vinculadas a las temáticas del trabajo, y sobre todo a los aspectos sociales y económicos del trabajo. Y bueno, repasando un poco su trayectoria, nosotros encontramos que las principales temáticas de interés estaban en relación al empleo y a los modelos de desarrollo, a la centralidad del trabajo como actividad humana, en la salud de las personas, y sobre todo, bueno, lo que es un factor con un peso fundamental en su obra, los estudios sobre condiciones y medio ambiente del trabajo. Y bueno, desde el equipo de Programas de Psicología, las organizaciones y el trabajo, nos preguntamos, ¿qué había despertado inicialmente ese interés en usted sobre las temáticas del trabajo? ¿Cómo había surgido ese interés inicial? Bueno, es un poco, hablar un poco de la historia personal. Primero, yo soy hijo de una familia de obreros. Mi padre era pintor, pintor de paredes. Y, digamos, cuando el final de la escuela secundaria, yo le ayudaba a mi padre a pintar, a pintar paredes. Siempre tenía dos o tres horas. Después del almuerzo me iba con él a trabajar y después seguí estudiando. Y después, cuando quise hacer estudios en la universidad, emigré desde un pueblito del interior de la provincia de Entre Ríos, llama Gualeguay, hacia la capital federal. Y para poder pagar mis estudios, empecé a trabajar. Y el trabajo que encontré fue en una imprenta. Vimos que ahí hice mis tareas de aprendiz, digamos, en una imprenta. Y, posteriormente, ya comencé a trabajar no tanto como tipógrafo, sino como linotipista. Es una máquina que ahora desapareció con la computadora. Y, digamos, ese contacto con el trabajo y con el medio obrero me motivó para seguir estudiando. Y cuando estaba estudiando ya en la carrera, antes de recibirme, unos colegas consiguieron un apoyo para hacer un instituto de formación sindical. De modo que trabajé durante varios años como director de un instituto de formación sindical, donde dábamos cursos en varios lugares del país para formar a dirigentes sindicales. Y luego tuvimos la posibilidad de hacer una experiencia interesante en lo que era la CGT argentina. Que, bueno, ustedes no sé si saben, pero desde el golpe militar del año 55, los sindicatos en Argentina estuvieron intervenidos militarmente y solamente se pudo volver a reconstituir la CGT en el año 1962-63. Y en esa época, nosotros con otros colegas fuimos los que organizamos los cursos de formación sindical de la CGT de Argentina. En aquella época eran todos jóvenes, bastante corajudos para asumir esa tarea. Y en ese tiempo conseguí una beca para estudiar a Francia. Y allá me contacté con economistas del trabajo, sociólogos del trabajo, algunos especialistas en historia del movimiento obrero y preparé ahí mi doctorado en economía del trabajo. Bueno, y a partir de mi vuelta a Argentina, digamos, concursé la materia política y derecho social, de la cual todavía soy el profesor titular. Ingresé en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y a partir de ese momento los temas del trabajo fueron los únicos por los cuales me especialicé. Vimos que estudié los temas de empleo, los temas de relaciones de trabajo, políticas de empleo, condiciones de trabajo. Digamos, básicamente fui variando algunos temas de investigación y, digamos, constituí un centro de investigaciones que se llama CEIL, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, en el año 71, para estudiar justamente esos temas en principio a la Universidad de La Plata, luego en el CONICET. Bueno, esta actividad se interrumpió durante el gobierno militar. Yo tuve que exilarme, digamos, en Francia y ahí trabajé sobre temas similares y completé mi formación sobre la problemática europea y la problemática francesa. Volví a Argentina y seguí trabajando siempre sobre los mismos temas. Vemos que es un poco, ustedes como psicólogos dirán que es alguien que tiene ideas fijas, autistas, dirán, no sé, pero digamos es un poco mi historia profesional. Más allá de las particularidades y las diferencias entre Uruguay y Argentina, digamos, las diferencias políticas, culturales, sociales, sin duda que hay similitudes que tienen que ver también con la inserción de estos países, de la región del sur de América Latina en las economías mundiales y estos procesos más macroeconómicos. Y pensando un poco desde esta clave y en relación a este foco que estamos haciendo en estos últimos años de la historia más reciente, entre el 2006 y el 2013 desde el CEIL, desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios Laborales, si mal no recuerdo, usted estuvo a cargo de una investigación sobre modos de desarrollo y políticas de empleo en Argentina, la cual, esta investigación, tomando como punto de partida la crisis socioeconómica del 2001, analizaba las estrategias en relación a la recomposición del mercado del trabajo y las políticas que desde el gobierno se promovían en torno a él mismo. y a partir de eso las preguntas serían, bueno, ¿cuáles han sido las principales conclusiones de esta investigación en general y particularmente qué tipos de organizaciones del trabajo, o sea, qué tipo de organizaciones del trabajo ha promovido el gobierno kirchnerista? Bueno, la investigación esa era una investigación que nos propuso el CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y fue un estudio, no llegamos a hacer una comparación, fue un estudio como en paralelo en el caso mexicano y en el caso colombiano, donde básicamente el modelo de desarrollo es un modelo todavía neoliberal, digamos, de modo que prácticamente la configuración que adoptó la economía y el modelo de desarrollo era claramente neoliberal. Estaban por otra parte dos países que eran Brasil y Argentina donde había habido un cambio en lo que había logrado Lula en aquel momento en el caso de Brasil y en el caso de Argentina en la experiencia de Kirchner primero de Néstor y luego de la esposa y por otra parte estaba el modelo venezolano que se escapaba, no había forma donde colocarlo como modelo de desarrollo. En el caso argentino lo que hicimos fue contrastar la experiencia de los años 90 con lo que sucedió después del año 2002-2003 y lo que observamos fue que por una parte se notó un habíamos hablado hace un rato de eso un mejoramiento en el nivel de empleo muy fuerte pero había algunos condimentos por ejemplo a nivel internacional los beneficiarios de los planes sociales aunque sean desocupados no se registran estadísticamente como desocupados sino como población económicamente activa ocupada como subempleados es decir los que trabajan de 1 a 35 horas de modo que los indicadores en materia de empleo si uno no entiende eso digamos se compra un buzón decimos que básicamente todos aquellos que reciben una ayuda un plan de tipo social automáticamente están incluidos como ocupados en la categoría de subocupado de modo que el empleo creció pero hay que tener en cuenta eso la otra cosa que ocurrió fue que digamos durante la dictadura militar y también durante el gobierno menemista las relaciones de trabajo estuvieron muy controladas y no había una promoción de la negociación colectiva y no funcionaba el sistema del salario mínimo vital y móvil que acá le llaman el consejo del salario a partir del año 2003 empieza a funcionar de vuelta el consejo del salario en Argentina que el salario vital había quedado planchado entre el año 1991 cuando se dicta la ley de convertibilidad y hasta el año 2003 no varió a pesar de la inflación y quedó en 200 pesos en aquel momento era el equivalente de 200 dólares a partir del año 2002 empieza a haber aumentos por decreto del salario mínimo en una situación de crisis pero a partir del año 2003 vuelve a constituirse el consejo nacional del salario mínimo vital y móvil que se reúne desde esa época todos los años después que termina la negociación colectiva y se establece un salario mínimo que digamos hasta el momento ha evolucionado a un ritmo superior a la inflación que en Argentina es terrible la inflación pero el salario mínimo está por encima crece a un ritmo mayor que la inflación pero son muy pocas las personas que ganan el salario mínimo eso es un piso que sirve de referencia para negociación colectiva para los contratos legalmente nadie puede ganar menos que el salario mínimo pero eso significó un cambio respecto de la situación anterior otra cosa importante fue la negociación colectiva que durante la época menemista los sindicatos habían perdido mucho de su fuerza y por lo tanto también el negociar colectivamente en aquel momento los sindicatos estaban en dificultad de modo que los sindicatos no querían negociar colectivamente no tenían la posibilidad y los empleadores tampoco presionaban sobre la negociación colectiva porque aparte tenían el poder como para fijar el salario y las condiciones de trabajo sin necesidad de ir a una negociación colectiva como que a partir de año aumenta fuertemente la negociación colectiva de modo que todo eso con la mejora del empleo la mejora del salario real la posibilidad de negociar colectivamente hay una mejora sensible en cuanto a la situación de los trabajadores asalariados en Argentina bueno la otra cosa importante que ocurre ahí es que digamos la crisis fue tan fuerte que el gobierno tuvo la obligación de formular políticas de empleo y algunas políticas de tipo social entonces las políticas de empleo de alguna manera se ocupaban de hacer frente al desempleo aparece un seguro de desempleo que como ustedes saben el seguro desempleo no genere empleo sino que preserva la fuerza de trabajo hasta que llegue el momento de hasta que llegue el momento de conseguir un empleo y me distraje con este un atentado bueno y la otra cosa importante es que entonces hay políticas políticas de tipo social pero más bien políticas de complementos de ingresos o de personas que estaban fuera del sistema de seguridad social se dio la posibilidad con leyes que le llamaban de moratorias previsionales y las personas que nunca habían contribuido a la seguridad social para su jubilación se le da la posibilidad muchas amas de casa por ejemplo se le da la posibilidad de que tuvieran acceso a la jubilación mínima y de cada cada vez que cobran esa jubilación están pagando parte de las contribuciones que no hicieron en el pasado pero eso ha hecho que en la actualidad básicamente hay algo así como 5 millones de personas y una gran cantidad de mujeres que antes no tenían acceso a la jubilación y que ahora la tienen aunque sea una jubilación mínima son personas que antes no cobraban nada eso permitió aumentar un poco también la demanda porque bueno como es un monto pequeño está por debajo del salario mínimo esos jubilados que cobran esa jubilación aunque sea mínima 15 días después de haberla cobrado ya lo gastaron con lo cual estimulan de alguna manera la demanda el otro cambio que hubo fue en cuanto al derecho al trabajo que durante el menemismo había una marcha atrás muy fuerte se fueron reacomodando las cosas y los excesos que había hecho Menem en el sentido de una marcha hacia una legislación del trabajo neoliberal se fueron compensando reformando las leyes lo que fuera no hubo una revolución en el sentido del derecho al trabajo pero si hubo dos normas que es importante una de ellas es la regularización del trabajo doméstico así que había en Argentina un decreto del año 1956 que era el único decreto que se refería al trabajo doméstico que se los consideraba sirvientes de alguna durante digamos en la jerga popular son las sirvientas ¿no? en su inmensa mayoría mujeres que no tenían derechos laborales era una especie ni siquiera un contrato laboral era una especie de una relación personal de una familia con una trabajadora bueno y hay una ley que asigna básicamente derechos laborales se considera el trabajo doméstico como un verdadero trabajo sujeto de derechos del trabajo eso pasó hace dos años y es un cambio muy importante la otra cosa es que es entre los trabajadores domésticos donde hay más trabajo en negro básicamente el 85% de las empleadas domésticas no son regularizadas es decir no tienen derecho a la seguridad social trabajan en negro un paréntesis la paradoja es que en buena medida los empleadores de los trabajos domésticos son otras mujeres como que todos los movimientos feministas lo que fuera por lo general personas de clase media o clase alta contratan personal doméstico pero es una mujer que explota a otra mujer para decirlo más sencillamente eso fue importante y el otro problema es que el trabajo rural era en Argentina también la ley era una ley hecha por la dictadura militar de Videla en los años 76 77 y que daba todos los derechos al gran latifundista sobre el trabajador bueno hay un cambio en la legislación importante esos son los dos cambios más importantes en cuanto al derecho al trabajo y como le decía recién a la compañera cuando estábamos hablando ustedes se dan cuenta que es muy importante eso pero no toca el corazón el corazón de la población económicamente activa es decir que sería la industria básicamente estas dos leyes tocan aspectos los más desfavorecidos que había pero digamos no es un cambio estructural digamos en materia del derecho al trabajo y la otra cosa importante que constatamos ahí es que digamos había medidas de política social material laboral lo que fuera pero no se trató de hacer un cambio de tipo estructural es decir que básicamente no se cuestionó el mercado como mecanismo para asignar los recursos se reprivatizaron se reestatizaron algunas empresas que habían sido privatizadas durante la época menemista hay un mayor control del Estado sobre los precios sobre el funcionamiento de la economía pero no hubo en el caso argentino una planificación económica es decir que básicamente el Estado trató de presionar sobre el mercado para que algunas medidas se tomaran y otras no pero no hay una propuesta de un modelo económico alternativo a lo que era la economía neoliberal es decir que hubo progresos hubo crecimiento económico pero digamos no se tocó el corazón del capitalismo no se tocó y eso es importante porque cuando ocurre en crisis a nivel internacional inmediatamente repercute sobre la estructura económica y de vuelta hay dificultades en materia de empleo y en el caso argentino básicamente el problema de la inflación es un flagelo es decir usted no sé si se dan cuenta lo que es una inflación anual del 30% una inflación anual del 30% afecta en primer lugar a los pobres a los que tienen ingresos fijos los patrones remarcan los precios pero los trabajadores tienen que esperar un año hasta que haya otra negociación colectiva para recubrar un poco el salario real pero cuando se recupera el salario real de alguna manera no hay un efecto retroactivo es decir que en ese momento se ajusta según la tasa de salario que se calculó pero después hay un año donde la inflación sigue y los salarios quedan quietos hasta el momento en que hay otra de modo que en el transcurso de una negociación colectiva hacia otra hay una pérdida de salario real importante y bueno digamos ustedes saben que Keynes hablaba de que los trabajadores son muy sensibles al salario nominal digamos reducirle el salario nominal a una persona no es fácil pero la inflación se lo reduce en términos reales y los trabajadores son más sensibles en la primera forma de reducción del salario que a la segunda como que hubo en el caso de los modelos de desarrollo en Argentina hubo tanto en Brasil como en Argentina una especie de freno al neoliberalismo pero no cambió la estructura económica en profundidad y digamos el impacto de las crisis no se pudo del todo controlar como que la crisis financiera de Lehman Brothers del año 2007 un año después provocó un estancamiento y una caída del producto bruto interno en Argentina y a partir de ahí ya no hubo dos años iguales en uno se crecía en otro había estancamiento en otro había bueno y es la situación un poco en la cual vive Argentina en estos momentos a eso hay un está la inflación está el problema de que para estimular la demanda una de las medidas que se adopta es la emisión monetaria de alguna manera que estimula también la inflación pero que afecta sobre todo a los que tienen los salarios fijos salarios fijos de alguna manera fijados por la negociación colectiva y el otro problema es que digamos como no hubo un cambio estructural básicamente ha habido una sensación de incertidumbre por parte del poder económico que hay que decirlo que el poder económico tanto el de los latifundistas y grandes propietarios de tierra como los industriales y los bancos todos tuvieron una opinión bastante opositora al gobierno kirchnerista es decir que la derecha económica nunca apoyó el gobierno el gobierno de kirchner o de o de cristina pero esa sensación de incertidumbre bueno están esperando que caiga que cambie el gobierno que esto que lo toco entonces el sector agropecuario sobre todo que ganó mucho dinero gracias a la devaluación básicamente las divisas que entraban al país no se reinvertían en el país sino que fugaban directamente de modo que el gobierno solamente se dio cuenta de eso en el año 2012 básicamente pero piensen ustedes que afuera de Argentina hay algo así como 80 mil millones de dólares que salieron no contemos lo que salieron antes que durante todo este último 10 años 80 mil millones de dólares salieron de Argentina hacia los paraísos fiscales hacia los bancos suizos o lo que fuera y el problema es que en este momento el banco central tiene solamente 30 mil millones de dólares como reserva es decir que afuera del país hay casi 3 veces más bueno entonces si esos dólares esas divisas se hubieran reinvertido en el país bueno Argentina sería hoy como Canadá o como Australia o como Nueva Zelandia de modo que esto es un freno muy importante y es lo que está sufriendo Argentina en este momento es decir que hubo cambios se frenó un poco el proceso neoliberal se mejoró la situación de los asalariados hubo más políticas de tipo social o lo que fuera pero de alguna manera al no haber un modelo alternativo al no haber un plan nacional de desarrollo el gobierno queda muy vulnerable frente a todas las crisis internacionales bien ahora pensando un poco en el pensamiento neoliberal la ideología neoliberal y sobre todo la relación entre el pensamiento neoliberal y el trabajo y lo que varios autores han dado a llamar este reposicionamiento que hace el neoliberalismo respecto al liberalismo clásico al otorgarle al trabajo un factor al trabajo humano activo y al homus económico es un factor clave y central y sobre todo pensando en bueno como tras esta década y estas estrategias de recomposición de economías fuertemente dañadas y resquebrajadas en torno a la posibilidad de la generación y la garantía del empleo recientemente una entrevista que le hicieron a usted en el diario La Nación en Argentina el 17 de mayo de este año usted decía que una de las principales dificultades que consignaban los argentinos y las argentinas respecto a la relación con el trabajo era el aumento de la incertidumbre nuevamente digamos el aumento de la incertidumbre y la preocupación respecto al empleo con un desempleo que estaba rondando el 7% con un 10% más o menos en tasa de subempleo que nos alejan bastante digamos de aquel 21,5% del 2001 pero en el caso de Uruguay revisando los datos del Instituto Nacional de Estadística aparece más o menos datos similares 7,4% de desempleos en la tasa actual en Uruguay y también en encuestas de opinión vuelve a surgir o sea ha llamado la atención como vuelve a surgir el tema de la preocupación por el empleo y el desempleo a los primeros puestos de preocupación ¿cómo le parece a usted que se puede relacionar esta preocupación nuevamente la preocupación por el desempleo por la calidad y el tipo de empleo con el pensamiento neoliberal y sobre todo con la estrategia de competencia a la que promueve el neoliberalismo en relación al trabajo? Bueno es un cambio importante tal vez los autores que a mí me parece que marcaron un punto de inflexión en la reflexión son dos autores que se llaman Boltanski y Chiapelo escribieron un libro muy lindo muy interesante que se llama el nuevo espíritu del capitalismo es decir que es un capitalismo diferente del calvinista digamos de allá que surge con la reforma y donde digamos el capitalismo de alguna manera quiere seguir explotando de alguna manera la fuerza del trabajo pero no se limita solamente a explotar la fuerza física del trabajo sino que quieren de alguna manera explotar también las dimensiones psíquicas y mentales de los trabajadores y que el trabajador se involucre de alguna manera en la empresa y que como dicen los argentinos se ponga la camiseta de la empresa y quede como integrado y que de alguna manera deje de ver como algo contradictorio a los intereses de la empresa con los intereses propios como que eso es un cambio en la forma de administración la forma de gestión de las empresas lo que fuera es una actitud digamos inteligente de los empresarios que tratan de esa manera de reducir los conflictos y de lograr un mayor involucramiento del trabajador en la marcha de la empresa pero el problema es que digamos el capitalismo en su versión actual digamos la problemática sigue siendo como aumentar la tasa de ganancia o evitar que caiga de modo que el factor trabajo de alguna manera lo tienen más en cuenta que antes pero el problema es que a partir de la crisis de los años 70 esa crisis se introduce de vuelta el tema de la inflación el tema del estancamiento económico y el tema del desempleo y aparece cada vez más fuerte esa idea que habían formulado los economistas clásicos y básicamente Marx también que hablaba de que había un ejército industrial de reserva trabajadores que quedaban desocupados pero que no desaparecían sino que estaban de alguna manera como flotando a la espera de las posibilidades de empleo pero al haber un desempleo elevado es una fuerza de trabajo que tiene poco poder de negociación no puede presionar sobre los salarios para arriba sino para abajo y que está dispuesto a aceptar condiciones de trabajo negativas porque no tienen realmente otra alternativa como que la incertidumbre en materia del empleo es algo que digamos en este nuevo modo de producción no este nuevo modelo de desarrollo neoliberal es algo que juega un papel importante como que no van a escuchar mucho de los empresarios o lo que fuera tratando de que haya una situación de pleno empleo la situación actual les conviene porque la capacidad de negociación de los trabajadores se ha debilitado a partir del momento que hay un desempleo pero el problema es que es algo más sutil en el sentido de que además del desocupado están los que en la estadística llamamos los subocupados así personas que trabajan de una a 34 horas bueno hay mucha gente es decir la cantidad de los subocupados es mayor que la de los desocupados de modo que es importante porque son trabajadores que en su mayoría están involuntariamente en esa situación de modo que también presionan sobre el mercado de trabajo porque tienen trabajan 3-4 días a la semana o trabajan a tiempo a tiempo parcial o tienen un trabajo estacional una parte del año o aceptan changas como se le dice en Argentina para hacer algunos trabajitos de un día dos días lo que fuera para obtener algún ingreso bueno el otro problema es que una de las formas que tienen los capitalistas de aumentar su tasa de ganancia obviamente es tratar de reducir el costo laboral y un costo laboral importante significa todo lo que significa el aporte para la seguridad social en el caso de Argentina en números redondos es algo así como el 30% sobre el salario es la contribución patronal al sistema de seguridad social jubilaciones obras sociales 30% entonces un empresario que aprovechando esta situación de incertidumbre ofrece a los trabajadores un empleo pero le dice que no le puede pagar la seguridad social porque está en dificultades básicamente se ahorra un 30% sobre el salario pero ese trabajador queda sin un recibo de sueldo no puede pedir un crédito no puede alquilar una casa no puede ser garantía para otra persona y digamos es un montón de gente la que está en esta situación desconozco la estadística uruguaya pero en Argentina ronda entre el 30% y el 33% según la encuesta permanente de hogares que normalmente no aumenta no es algo que infla un poco estos datos al contrario tratan de que no aparezca una bueno entonces después tenemos las otras formas de relación salarial donde digamos son trabajadores que no quedan dentro de la ley de contrato de trabajo es decir en Argentina lo que se le llaman los monotributistas o los trabajadores autónomos es decir gente que se registra ante la agencia que se ocupa de los empleos de los impuestos pero básicamente no se considera a ese contrato un contrato laboral entonces esas personas perciben una remuneración pero no es propiamente un salario por lo tanto queda a su cargo contratar una obra social un servicio de salud o lo que fuera lo cual implica una reducción además de un salario más bajo que el que se cobra en el sector formal de la economía tiene que asumir algunos costos para la reproducción de su fuerza de trabajo y esos contratos no están regidos por la ley de contrato de trabajo sino que es un contrato comercial es decir que por lo general la gente tiene que facturar es decir porque el empleador tiene que para los fines impositivos tiene que tener todas las cuentas en orden y tener facturas recibo lo que fuera y esos trabajadores tienen que anotarse ante el servicio de impuestos y factura digamos factura la venta de su fuerza de trabajo al empleador pero es como si vendiera una mercancía básicamente es de vuelta la fuerza de trabajo como una mercancía entonces tenemos este porcentaje vamos a ir un 33% entre el empleo desempleo y subempleo hay un 20% son 50 y pico después están todos los trabajos de tipo precario es decir que son por tiempo determinado estacional lo que fuera bueno cuando ustedes suman todo eso en el caso de Argentina estamos cerca de los dos tercios de la población económicamente activa que está en una situación de empleo precario o están desocupados o tienen un empleo precario entonces lo terrible es que esto se da aun cuando haya un fuerte crecimiento económico es decir que puede haber crecimiento económico pero la situación de los trabajadores no ha mejorado en sustancia como que esto me parece que es importante y la incertidumbre frente al empleo es algo que hace daño psíquicamente a las personas debilita las organizaciones sindicales reduce las exigencias en materia de reivindicaciones y eso me parece que es importante porque encima de todo los gobiernos han hecho todo lo posible por dividir a los trabajadores dividir los centrales sindicales en Argentina digamos incluso en el gobierno de Kirchner y de Cristina tenemos la política del gobierno condujo a la división sindical y tenemos cinco centrales sindicales en Argentina tenemos una CGT que le llaman del gobierno la CGT del gobierno son peronistas reivindicativos pero tienen que apoyar al gobierno de una manera manifiesta hay otra CGT que está en contra del gobierno pero que antes estaba a favor hay una central de los trabajadores argentinos que es dos versiones las dos son de izquierda una más bien por el apoyo al gobierno y otra que está en contra y hay un grupo de sindicatos sueltos de alguna manera más o cinco centrales sindicales obviamente que el poder de negociación sería muy distinto si hubiera una sola central sindical y que negociara o con los empleadores o también con el gobierno de modo que después estaría el otro fenómeno que hay un jurista francés que digamos Alán Supió que habla de la parasubordinación bueno es decir que hay trabajos en los cuales las personas dependen económicamente de un patrón pero jurídicamente no dependen de él entonces la figura más clásica en el caso argentino es lo que se llama los remises son taxis son remises y hay empresas que son es una oficina con varias computadoras y varias líneas de teléfono que de alguna manera reciben la oferta de personas que tienen su auto y que se pone en contacto con esta empresa y esta empresa le comunica cuando hay un servicio un transporte lo que fuera y esa persona tiene que darle una parte de lo que cobra un tercio aproximadamente a la empresa que le da el trabajo pero esa persona pone su auto a disposición tiene que pagar la patente tiene que pagar el seguro ocuparse del mantenimiento cambiar el aceite lo que fuera tiene que tenerlo limpio si no no le dan trabajo pero jurídicamente no depende del empleador vemos que es una situación también nueva desde el punto de vista como en el capitalismo surgen estas formas jurídicas en el cual hay una relación económica porque el dueño de la empresa puede darle o no darle un viaje a esta persona puede darle o no darle un viaje no tiene ninguna obligación y ese trabajador depende económicamente de este empresario tiene que tener el auto limpio de vez en cuando lo revisan el auto tiene que pasar por la agencia y si está sucio lo castigan no dándole trabajo durante uno o dos días tienen que estar bien vestidos el seguro tiene que estar actualizado la patente tiene que estar paga lo que fuera bueno entonces hay una relación de subordinación económica clara pero no hay una relación jurídica es decir que el cambio del capitalismo que está operándose es que está cambiando la relación salarial es decir que en el capitalismo ahora se trata de que la menor cantidad posible de personas sean contratadas con lo que se llama un verdadero el verdadero empleo un contrato por tiempo indeterminado con la seguridad social con seguro de vida básicamente ese núcleo duro que sería el de los podríamos llamar trabajadores privilegiados en ese contacto es algo que se va como achicando en porcentaje con respecto al total es decir que cada vez más hay trabajo precario y la paradoja es que eso se puede dar con crecimiento económico elevado y con gobiernos que dicen ser populistas o que dicen ser progresistas como que es una contradicción muy fuerte que demuestra que no hubo un cambio sustancial en el modo de producción y que esta situación de explotación moderna da sus resultados pero deja a los trabajadores una situación de incertidumbre y de indefensión porque ya no son objeto del contrato de trabajo la legislación de trabajo no puede protegerlo si hay un conflicto entre el remisero y el dueño de la agencia van a un tribunal civil o un tribunal comercial bueno ahí no hay gente especialista en derecho del trabajo y tratan eso como si fuera un contrato de alquiler un desalojo o cosa por el estilo como que este es un cambio importante que está ocurriendo y que se va generalizando como una especie de mancha de aceite ¿no? bueno y no se toma conciencia fuerte del tema y los que están en situación regular los que son verdaderamente asalariados registrados y que están organizados sindicalmente digamos miran a estos otros compañeros digo como enemigos pero básicamente son personas que están dispuestos a trabajar por un salario más bajo que se aguantan un trabajo sucio un trabajo con malas condiciones de trabajo de modo que eso ha permitido la fractura digamos del colectivo de trabajo y con lo cual se debilita un poco el movimiento sindical no estaba pensando en la dimensión digamos subjetiva o en los aspectos más subjetivos vinculados a esta nueva configuración del capitalismo y la relación con el trabajo también en relación a bueno siguiendo un poco la línea de JURS y SUJ en relación a también como el componente digamos afectivo que movilizan los trabajadores y las trabajadoras la inminencia de la pérdida del empleo o de la calidad vinculada al empleo o de la seguridad social y bueno como estamos pasando de sociedades más vinculadas de la seguridad social a sociedades donde la inseguridad pasa a ser un factor a gestionar y a manejar y como esto colinda también con toda la perspectiva de organizaciones manageriales donde muchas veces también se trata de que los propios trabajadores y trabajadoras sean los encargados de generar sus propias condiciones de empleabilidad o de de capacidad de desarrollo o de supervivencia inclusive en el mundo en el mundo laboral y pensando también un poco en esta en esta serie de contradicciones también en el escenario profundamente paradójico en el que nos movemos en relación al trabajo donde bueno estamos en un momento donde conviven desde trabajo altamente especializado como puede ser estoy pensando en el caso de Argentina y Uruguay pero trabajo altamente especializado como puede ser la industria del software con modelos muy flexibles de organización y gestión del trabajo con trabajos clásicos de matriz taylorista fordista y en muchos casos trabajo semi esclavo o esclavo directamente como ha sucedido en algunas áreas rurales o en casos de los textiles y pienso en realidad en la paradoja que configura eso para el mundo del trabajo y sobre todo lo que me interesaría preguntarle y saber su opinión es cuál piensa usted que son los principales desafíos para los estudios sociales del trabajo y particularmente para la psicología y las organizaciones y el trabajo en el marco de este reposicionamiento del neoliberalismo en relación al trabajo la pregunta es muy compleja y no creo poder darle una respuesta que lo satisfaga pero me parece que es importante darse cuenta de que estamos viviendo en otra época del capitalismo si no es el capitalismo del siglo XIX ni el de los años 50 o 60 es otro capitalismo y que va adoptando modalidades diferentes según la historia y la trayectoria nacional de cada país es decir que digamos el capitalismo va siendo cada vez más heterogéneo digamos durante la revolución industrial y hasta la crisis o hasta la segunda guerra mundial básicamente el capitalismo era muy homogéneo y bueno estaban Estados Unidos y Gran Bretaña eran los que diseñaban un poco la economía del mundo en la actualidad hay muchos hay muchos capitalismos ¿no? hay muchos capitalismos ¿no? una cosa es el capitalismo anglosajón Estados Unidos y Gran Bretaña que es la versión extrema neoliberal otra cosa es el capitalismo en Europa continental ¿no? otra cosa es el capitalismo en los países nórdicos Suecia Noruega que tienen una larga trayectoria socialdemócrata otra cosa es el capitalismo en Japón y otra cosa es el capitalismo que está surgiendo en los países que eran comunistas hasta la caída del muro de Berlín ¿no? ¿qué? bueno ni hablemos del capitalismo en China entonces digamos el capitalismo se está como diversificando es cada vez más heterogéneo y eso digamos tiene mucho que ver con la historia de cada país y con la cultura de cada país es decir dos países similares como Argentina y Uruguay son dos capitalismos también diferentes son dos capitalismos diferentes de modo que hay una marcha hacia la heterogeneización entonces yo digo que para el estudio de los temas del trabajo no primero yo diría que digamos tener la actitud de que es un fenómeno que se va cambiando es un fenómeno permanente transformación y lo que era el trabajo hace 50 años hoy es otra cosa primero esto es una gran variedad segundo que es básicamente según como la forma que adopte el capitalismo va a ser el impacto sobre el trabajo de modo que la variable independiente digamos hablando en términos de metodología la variable independiente es la evolución del capitalismo y en función de eso vamos a ver qué pasa con el trabajo pero ahí en cada país es diferente según la fuerza de los sindicatos la orientación de los partidos políticos que gobiernan algo por el estilo tercera cosa que me parece importante es la necesidad de un enfoque multi o pluridisciplinario es decir ya desde una sola disciplina no logramos comprender lo que es el trabajo el trabajo lo definíamos el otro día como una especie de de enigma es una cosa misteriosa que cambia digamos de manera imprevisible y entonces desde una sola disciplina uno no termina de entenderlo como que eso requiere un esfuerzo de trabajo en equipo con profesionales investigadores docentes también de otras disciplinas es decir desde una sola disciplina no se va a comprender estas transformaciones en el trabajo el problema es que la forma en que está organizada la sociedad hay una división del trabajo muy fuerte incluso en el campo académico está cada facultad y compite en una facultad con otra y hay muy pocos proyectos de investigación sobre estos temas en el cual haya economistas sociólogos juristas psicólogos del trabajo que lo cual permitiría un enfoque más completo permitiría tener un enfoque más completo sobre el tema la otra cosa es que el trabajo tiene una relación directa con la salud bueno entonces esto es de alguna manera yo he ido evolucionando porque hace 30 o 40 años solamente me interesaba la problemática de los accidentes de trabajo digamos que era lo más manifiesto después estaba el tema de las enfermedades profesionales y hoy día eso es un tema impresionante todo lo que se ha ido descubriendo por ejemplo el tema del cáncer el cáncer de origen profesional hoy día es algo impresionante porque no sé qué pasa en Uruguay pero es una de las causas más frecuentes de muerte pero se piensa que es un problema biológico genético no la mayor parte de los cánceres son de origen profesional hay mucho más cáncer en la industria en la industria petroquímica en la industria del petróleo y ahora también en las actividades agrícolas por todos los pesticidas que se están utilizando reservantes selectivos el cultivo de la soja todo eso hace que hay productos químicos que son muy negativos para la salud pero a partir de toda esta transformación del capitalismo lo que aparece claro por lo menos lo que yo interpreto es que el trabajo es cada vez más intenso sobre todo en el sector industrial como una forma de compensar la caída de las tasas de ganancias hay una nueva forma de gestión de la fuerza de trabajo donde se pone el acento en la precarización en el disciplinamiento en el control y todo va en la misma todo va en la misma dirección sobre todo en el sector privado hay veces en que el sector público aplica lo que se llama nuevo new public administration la forma nueva de administrar la fuerza de trabajo en el sector público se empiezan a utilizar muchas de las técnicas que antes eran impensables en el sector en el sector público y predominaban en el sector en el sector privado entonces esa intensificación del trabajo implica no solamente el esfuerzo implica la duración de modo que ahora digamos mirando el esquema ese que utilizamos para ver los riesgos psicosociales en el trabajo desde el punto de vista la intensidad del trabajo medida en tiempo de trabajo y medida en cantidad de trabajo a hacer la carga de trabajo ahora es mucho más fuerte que antes pero lo que creció mucho no es tanto la carga física de trabajo porque las nuevas tecnologías han permitido hacer esfuerzos con apoyo en máquinas antes se levantaban el peso a mano ahora hay un moto elevador básicamente desde el punto de vista físico hay como un esfuerzo de hacer menos penoso el trabajo porque también el trabajo por el otro sistema era muy desgastante y llevaba mucho más tiempo y ahora hay una economía de tiempo la búsqueda de una economía de tiempo y eso hace que el trabajo se intensifica es decir que hay que hacer más cosas en el mismo tiempo que antes la otra cosa que implanta eso es esta dimensión subjetiva es decir que se va bueno académicamente ya está claro que los trabajadores son sujetos está claro y que perciben los riesgos del medio ambiente de trabajo y el impacto que eso tiene sobre la salud vemos que hay progresivamente una toma de conciencia de eso y entonces los trabajadores ahora digamos se ven obligados a adoptar comportamientos que muchas veces no están de acuerdo pero son conscientes de que lo están utilizando por ejemplo lo que hablamos ayer también de la necesidad que ahora tienen los trabajadores de controlar sus propias emociones para trabajar es decir tienen que fingir para trabajar no pueden manifestar que tienen miedo tienen que tener una sonrisa ficticia de alguna manera y hasta por ahí también otra cosa importante es que se va como erotizando erotizando un poco el cuerpo entonces digamos eso influye incluso en lo que tiene que ver con la selección de personal básicamente para algunos puestos de trabajo si va una chica que es un poco entrada en peso como se dice para decirle gorda básicamente hay puestos de trabajo que no se lo van a dar es decir entonces hay mucha gente que ahora es una especie de revivicencia del narcisismo la gente se cuida mucho más que antes hasta los varones entonces la gente se cuida mucho más que antes porque la opinión la presencia física la figura de alguna manera es algo que cuenta en materia del trabajo entonces la gente se presenta no como es sino con no sé cuántas capas de 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 cremas y cosas por estilos el cambio en el pelo el peinado qué sé yo qué cosa la vestida todo eso hace que finalmente la gente sea menos auténtica cuando va cuando va a trabajar entonces el control controlar las emociones está el tema de que también hay personas que para el trabajo para trabajar tienen que necesariamente mentir es decir que hay actividades en las cuales los trabajadores a los clientes y a los usuarios no le pueden decir la verdad con respecto al producto o el servicio que le están vendiendo y tiene que esconderle información o tienen que mentirle claramente y bueno cuando una persona en su trabajo tiene que mentir para poder vender una cosa o para vender un servicio ya sea por teléfono o físicamente finalmente eso termina el trabajador termina perdiendo su autoestima porque se considera una persona que está haciendo mal una tarea pierde su autoestima y tiene un sentimiento de culpa y eso finalmente repercute psíquica y mentalmente ¿no? hay otros problemas que surgen es cuando en las relaciones de trabajo es decir que por más que todo este modelo tiende a individualizar al trabajador es decir que que el trabajador no se sienta parte de una cosa colectiva sino que busque su promoción personal que busque sus ventajas personales sus relaciones personales con la autoridad de la empresa con el jefe de recursos humanos o cosas por el estilo eso hace que en las relaciones sociales de trabajo aparezcan conflictos entre los propios trabajadores que todos juntos son explotados por el capital pero finalmente aparecen conflictos entre los propios trabajadores situaciones de hostigamiento de acoso de violencia física de violencia verbal que de alguna manera es algo muy negativo y que se sufre y que recién en los últimos años se empiezan a dictar algunas normas o leyes contra la violencia en el lugar de trabajo contra el acoso contra el hostigamiento el acoso sexual lo que fuera pero es relativamente reciente pero eso es siempre existió pero ahora es algo que hasta los empresarios por ahí promueven estas disputas entre los propios trabajadores porque al dividir el colectivo de trabajo se le hace mucho más fácil poder dominar cuando los trabajadores están divididos el patrón habla con uno habla con otro arbitra y finalmente se sale con la suya y el otro problema tiene que ver con el margen de autonomía que tiene el trabajador es decir que digamos este nuevo sistema esta nueva forma de organizar la producción etcétera trata de explotar al trabajador de alguna manera pero al mismo tiempo reducir su margen de autonomía le pide por ahí que sea más responsable pero le fijan los límites claro de que tienen que seguir la norma de calidad la número tanto la hizo no sé cuánto lo que fuera el trabajador tiene autonomía tiene poca autonomía para poder trabajar porque está regulado qué es lo que tiene que hacer los gestos que tienen que hacer todas las etapas del sistema productivo y el problema es que cuando hay una falta de autonomía en el trabajo eso provoca sufrimiento y con el correr del tiempo eso tiene un impacto sobre la salud física bueno y los estudios más modernos que se están haciendo desde el punto de vista de la epidemiología muestran creo que ayer en alguna de las charlas se lo comuniqué que la mayor parte de los infartos del miocardio de los accidentes cerebros masculares de las depresiones de las úlceras digamos trastornos de ansiedad generalizada lo que fuera todo eso está provocado por la forma en que está organizado el trabajo de modo que como conclusión diría yo que un tema central digamos para los estudios del trabajo en el futuro me parece que es poner el acento en la organización del trabajo utilizando el concepto de proceso de trabajo que es un concepto marxista pero que ya está siendo utilizado por personas de cualquier ideología porque es importante ver como la fuerza de trabajo se sirve de las máquinas y herramientas para transformar los productos para fabricar algo que tenga una utilidad social que puede ser un producto físico o un producto digamos inmaterial de modo que yo diría que este es un poco el desafío y bueno ustedes tienen en la facultad acá una cátedra justamente de psicología del trabajo y de las organizaciones de modo que tienen un un futuro es muy muy importante porque digamos son cosas que a medida que pasa el tiempo más se van a necesitar es decir cómo hay que organizar el trabajo para que no haya acoso para que la gente sea auténtica que no tenga que mentir para trabajar que la gente tenga asuma la responsabilidad y sea un trabajo autónomo que tenga un empleo estable y seguro y que no se exija a la gente trabajar a un ritmo más intenso de lo que naturalmente se puede soportar de modo que me parece que es por ese lado que el trabajo va a volver a ser visto como un valor y va a ser fuente de satisfacción y de felicidad y no va a ser visto solamente como un castigo como una maldición divina de alguna manera me parece que es una es una situación importante y bueno ustedes tienen la posibilidad de avanzar sobre el tema indirectamente estoy diciendo que tienen que estudiar mucho esta materia de alguna manera y que van a tener que seguir estudiando después que la prueben efectivamente porque hay cambios y hay bibliografía que va surgiendo cada semana sobre el tema bueno está bien bueno Julio muchas gracias por agradecemos gracias aplausos Gracias.